A ver cómo te queda. Pero qué reina tan elegante. Qué sorpresas se van a llevar yoke y triste cuando te vean. ¡Ah, qué riqueza! ¿Yo? ¿A dónde estás, Jock? Hola, Jock. ¿Cómo te va? Eres tú, niña. ¿No me vas a felicitar? Ah, sí. ¿Por qué te bañaron? No, fíjate bien. Pues aún no es tu cumpleaños. No, no es eso. Ah, sí. ¿Te cortaron las uñas? Tampoco. Vaya, niña. Un precioso collar. ¿Te gusta? Mucho. Me huele a collar de los muy caros. ¿Ya lo vio nuestro amigo triste? No. Pues vamos a verlo inmediatamente. Ya sabe lo sentimental que se pone cuando no lo tomamos en cuenta. Está soñando. Sí, niña. Sí, niña. Sueña con los días de gloria que pasaron cuando él y su abuelo perseguían presidiarios fugitivos. ¿Presidiarios fugitivos? Pero eso fue antes. ¿Antes? ¿De qué? Ya es hora de que sepas la verdad, niña. Es la peor desgracia que puede sucederle a un perro. Por la edad. Ya perdió el olfato completamente. Pobre triste. Pero no debe darse cuenta de que lo sabemos. Apenas lo mataría. ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se huyó? ¿Se huyó? Sí. Un tipo alto de dos metros. Un, no, tres. Uniforme a raya sin collar. Eh, vaya niña reina. ¿Ya tienes tu collar? ¿Y mi placa? Vaya, vaya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Vuela! Parece que fue ayer que destrozaba los zapatos de Jaimito, rascándose sus encías cuando le salían sus dientecitos, y ahora tan crecida que está. Y ya condecorada con la placa de la dignidad y el respeto. El más alto honor que el hombre nos otorga. Así es, niña reina. Eh, esto me recuerda a lo que siempre me decía mi abuelo. Eh, no creo haberles mencionado antes a mi abuelo, ¿verdad? Sí. Sin hombre, ya. Eh, ¿ya? Es Jaimito que me llama. Perdónenme, por favor. ¡Hola, reinita! Vamos a ver si yo gano esta vez. No. Volviste a ganar tú. Sentadita. Eso, quieta, 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 quieta. Mira nada más. Pero si ya eres mayor de edad, ¿eh? Pescara. Ja, 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 ja.